El cantautor cubano Yotue Romero asistirá a la novena cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles la semana entrante. El intérprete de Patria y Vida recibió la invitación como participante general en el Foro Sociedad Civil y el diálogo entre sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel, según consta en la invitación. Romero dijo estar demasiado orgulloso de defender los derechos humanos de un pueblo que sufre una terrible dictadura. La invitación indica que el objetivo del Foro de Sociedad Civil es proporcionar un espacio donde representantes de la sociedad civil tendrán la oportunidad de reunirse para intercambiar ideas y lecciones aprendidas sobre los temas más importantes de la novena cumbre de las Américas, así como finalizar las recomendaciones que se presentarán en el diálogo entre la sociedad civil, actores sociales y representantes gubernamentales de alto nivel. El gobierno comunista de Cuba ha afirmado estar indignado al no ser hasta el momento invitado a dicho evento. Aun así, organizó una reunión de países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América en La Habana con el fin de buscar respaldo. Estados Unidos confirmó que no invitará a Venezuela ni a Nicaragua. Yotuela aprovechó sus redes sociales para remeter contra el régimen castrista, señalando, no importa que existan artistas que representen a la dictadura cubana, mientras existan artistas que representen al pueblo cubano. Puntualizó además, quien dijo que el pueblo cubano no va a la cumbre de las Américas. Nos vemos en Los Ángeles, Patria y Vida. Los eventos se celebrarán del 6 al 8 de junio próximo en Los Ángeles, California. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!